Yo corto con la indolencia de quienes cada día olvidan a Venezuela aún viviendo en ella. Yo corto la tristeza de ver partir a los jóvenes de Venezuela. Yo corto con la indiferencia de aquellos que aún no asumen que el cambio es responsabilidad de todos. Yo corto con la intolerancia que separa a los venezolanos. Yo corto con la falta de oportunidades que tenemos los jóvenes de Venezuela. Yo corto con la desesperanza. Yo corto con quienes quieren encarcelar las idas. Yo corto con la inseguridad que cada día deja a las madres sin sus hijos. Yo corto con las cadenas que amarran mi futuro. Yo corto con la tristeza que me proporciona en mi país la escasez de medicamentos para enfermedades graves, crónicas y terminales. Yo corto con la injusticia que mantiene presos a estudiantes y políticos inocentes. Solidaridad con los que luchan. Compromiso con el cambio. Por la esperanza que construye la mejor Venezuela. El 30 vamos todas. ¡Gracias! Gracias.